Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nuestro Dios Ese amor que un día me alegó No te sale para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si te da, lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que si me ganas de continuar Quiero saber que estando lejos besas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nuestro Dios Ese amor que un día fue lejos Nunca sale para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si te la, lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que si te ganas de continuar Quiero saber que estando lejos besas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Y ahora lo cubriendo con las palmas, sonrío de nuevo Quiero saber de ti, quiero saber que si te ganas de continuar Quiero saber que estando lejos besas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Y ahora lo cubriendo con las palmas, sonrío de nuevo Mirando tu fotografía y mi soledad Mirando tu fotografía y mi soledad